Bueno, este libro Tres amigos Un macerat y los señores mayas del tiempo Me hizo mucha gracia Por el lenguaje en el que está escrito Digamos Es un poco para los chicos Al mismo tiempo Hace también una celebración del lenguaje mexicano ¿Verdad? Sí, pues mira Está escrito desde luego Como es un libro De aventuras, de humor Está escrito de una manera muy sencilla Y muy coloquial Porque son tres amigos Es una aventura que se ocurre a tres amigos Y pues ellos Se comunican entre ellos como nos comunicamos los amigos Pareciera ser que está escrito Pero las nuevas generaciones Sin embargo también me parece que está escrito Para quienes recordamos Cuando eran jóvenes Hablando de Rodrigo González Hablando de un montón de cosas Que a lo mejor hoy ya no están tan de moda Digamos También me parece de aventuras En el sentido de Recrear nuestras propias aventuras Con las cosas que tenemos en la historia Así es Mira, curiosamente Esa es la paradoja de este libro Que es un libro Que está situado En un momento histórico Que es Que nosotros, muchos de nosotros vivimos Pero que Las generaciones que ahora les conocen Los milenials y posteriores Solamente conocen Por lo que les contaron Lo que han leído Lo que han visto en alguna serie O en alguna película Y precisamente por eso Es que al principio del libro Tiene una cronología de hechos Para que ellos Quienes no vivieron eso directamente Sepan de entrada Que fue lo que pasó Y eso les facilita la lectura Y para todos los que Los que sí vivimos eso Pues ya La aventura Empieza Sin necesidad De que nos recuerden Lo que pasó Porque Pues no lo olvidamos ¿Verdad? Lo tenemos muy presente Claro Al principio Haces precisamente Una guía Para milenials Exacto Para milenials Y generaciones posteriores Porque ya ves que ahora Es la generación Z Y la X Y la no sé cuántos Exacto Hoy estaba precisamente Haciendo una reseña De una película de guerra Y digo Bueno hay que ver Que a lo mejor Esto es una novela histórica Pero para los jóvenes De las nuevas generaciones Puede ser una idea de ficción Porque no saben Qué es la revolución rusa No saben Qué fue el holocausto Digamos Exacto Y bueno Todo ese Todo eso Es campo fértil Para la ficción Ahora Tú eres Un Este Reconocido Dibujante ¿Cómo hiciste Para Precisamente Adentrar de la novela Para escribir Para no No recurrir al dibujo? Pues mira Soy un caricaturista De larga trayectoria Que sin embargo Desde Mucho Mucho Tiempo atrás He escrito yo también Humor Aunque En historias cortas Nunca había escrito una novela Llevo también un tiempo Estudiando guionismo Estudiando guionismo Y escribiendo guiones Entonces estaba yo también Muy adentrado En el estudio De la estructura dramática Y la estructura De los guiones Y la estructura Que es la misma Para las novelas Entonces Cuando se me ocurrió Esta historia Todo el tiempo Estoy pensando en historias Esto es una deformación Profesional Cuando no es para una caricatura Es para una historieta O para otra cosa Entonces cuando se me ocurrió Esta historia Yo decidí Que esto Requería otro tratamiento Que no era El de una historia corta Y entonces Decidí escribir una novela ¿No? Y ahí recurrí Pues a estos conocimientos Que había adquirido Acerca de la estructura Y del guion Y demás Ahora Viendo mi primera novela Una vez escrita Porque bueno Me aventé a escribirla Me llevé Casi un año en hacerlo Decidí Pues Preguntar A amigos escritores Si lo que yo había escrito Valía la pena Porque pues era La primera vez Que hacía algo así Recurrí a dos amigos Escritores Muy conocidos Elmer Mendoza Y a Pancho Hinojosa Elmer Mendoza Me dijo Que si valía la pena Me dio algunos consejos Para darle una ajustadita Y después Este Pancho Hinojosa Muy generosamente Durante un año Me ayudó a corregirla De principio a fin Ajustarla A formatearla Etcétera Y bueno Pues a él Le debo Que esto haya llegado A buen puerto O por lo menos Que haya llegado A algún puerto ¿Qué te proporciona Escribir una novela? ¿Qué te proporciona Escribir? Pues mira Para mí Fue un proceso Increíblemente Enriquecedor Va a sonar A una payasada Pero puedo decir Casi casi Que fue Un proceso Mágico Como el que vivieron Los tres amigos De la historia Porque Yo eso Se lo escuché Después también Almer Mendoza Cuando te involucras En escribir Una novela Ese Universo Está presente En ti Todo el día ¿No? Entonces yo Todo el día Estaba Si no necesariamente Pensando en la novela Estaba La historia De la novela Estaba presente Y los elementos De mi día Se iban incorporando A la novela Los elementos De la novela Se iban incorporando A mi día Incluso en sueños Empecé a tener sueños Con los personajes De la novela A los que les pasaba Algo en el sueño Y ese sueño Acabó siendo parte De la novela Entonces Todo ese periodo Todo ese proceso Fue algo muy especial Muy, muy único Nunca me había pasado Algo así Y vuelvo a decir Que me muero de ganas Por empezar La siguiente novela Porque quiero Volver a vivir Ese proceso A propósito De esta novela Don Shunoshin Un anciano maya De Campeche ¿Qué te proporcionó Este personaje Que me parece Central en la novela? Y por otro lado ¿Qué sabes De los mayas? ¿Cómo fuiste Acercándote A este universo Que desconocemos Bastante A pesar de que Hablemos todos los días De los mayas? Pues mira Yo tengo ya Muchos años Unos siete años Que empecé un proyecto Que se llama México antes de ser México Que es La historia De nuestro pasado indígena Llevo publicados Dos libros Acabo de terminar El tercero Y pues Llevo todo este tiempo Estudiando La historia De las culturas Mesoamericanas Con la guía De un gran maestro Que se llamó Alfredo López Austin Que murió el año pasado Y bueno En el marco De esos estudios Fue que se me ocurrió Esta novela Entonces Estoy metido Hasta el cuello En esa historia ¿No? Ahorita mismo Estoy estudiando Durísimo Sobre los mayas Porque ese va a ser El tema Del tomo cuatro En los mayas Del periodo clásico Bueno Esa es una parte Luego otra En el año De dos mil diecisiete Estaba yo En San Cristóbal De las Casas En un encuentro Artístico Y fuimos Como conclusión De este encuentro Artístico Con una mujer Todos esos elementos Se conjuntaron Entonces Don Shuno Tiene un poco De esta mujer Tiene un poco De este señor Que viene el video Y tiene un poco Pues de todos Esos personajes Que nosotros Conocemos O imaginamos De estas culturas Mesoamericanas Tan maravillosas Te voy a hacer Una pregunta tonta Pero ¿Qué influencia Tienen los mayas En la cultura mexicana? En la cultura mexicana Pues mucha Mira Quizás La cultura maya Es la cultura Mesoamericana Más sofisticada Desarrollaron La escritura Más completa Desarrollaron La matemática También más precisa Y pues eso Y la La arquitectura Más Impactante Entonces Yo no sé Si sea así Pero yo creo Que fue la cultura Mesoamericana Más sofisticada Y por lo tanto Pues Una fuente de influencia De todas las otras culturas ¿No? Ahora es Una cultura Muy sofisticada ¿Y cómo está ahora? ¿Cómo es tratada? Pues Mira Por un lado Le pasó Lo que le pasaron A todas las culturas Mesoamericanas Que fueron Barridas Por la conquista Y Modificadas Definitivamente Y sin embargo Y sin embargo pues Como alguien decía Alguno de estos maestros Arqueólogos Los mayas No se fueron A ningún lado Los mayas Siguen ahí ¿No? Incluso León Portilla Tenía una visión Muy optimista Y muy bonita Acerca de estas culturas Porque él decía Que Mesoamérica Las culturas Mesoamericanas Siguen vivas Y que Simplemente Se transformaron Y que El culto A la Virgen De Guadalupe Por ejemplo Mantiene Es una Continuidad De De las De las creencias Mesoamericanas ¿No? Entonces yo no sé Exactamente Cual de todas Estas versiones Será la real Pero el hecho Es de que Las culturas Mesoamericanas Entre ellas Las culturas Mayas Están vivas Y siguen ahí ¿No? Ahora También De otra manera Pero ahí siguen En esta novela De aventuras También hacen falta Paisajes Digamos ¿No? Y tú Este Te regodeas Con los grandes Paisajes Que hay en México Desde Campeche A toda Lo que es La cultura De mancha Cuéntame un poquito Cómo Esto no está En los libros Sino está En tu visión En tu Experiencia Pues mira Yo soy un viajero Incansable Siempre he viajado Yo digo que Yo empecé A los A los Diecinueve años Un viaje Que todavía no acaba Y en ese viaje Conozco muchos países Y conozco Muchos estados Muchas ciudades Y México Me encanta Yo tengo una relación Apasionada Con México Me parece un gran país Y este Y entre esas ciudades Que tanto me gustan De México Es Campeche Campeche me encanta También Yucatán Yucatán Me gusta muchísimo Y entonces De algún modo Esta novela También es una Una declaración De amor Perfecto Perfecto La última pregunta Es ¿Qué pasa con El fondo De cultura Económica? Siempre hablamos Con Paco Taibo De que él Defiende Las novelas De aventuras Digamos Las defiende Para los adultos No solamente Para los chicos ¿Qué encontraste Aquí? ¿Cómo Editaste? Pues mira Curiosamente Aunque a Paco Taibo Lo conozco Desde que Yo empecé A publicar Desde que tenía Como 18 años Porque le llevé Una historieta Para una revista Que él tenía Que se llamaba Bronca Que era una revista De historietas Y después he trabajado Con él En muchas cosas Y con su papá Y con su hermano Con toda su familia Yo La novela La sometí Al fondo A través de internet En su página Que tienen Donde dice Mande su novela Yo la mandé Como uno más Y Un año después Se llevó mucho tiempo Porque ya estábamos En tiempos pandémicos Me respondieron Afortunadamente De que Mi novela Se aceptaba Y se publicaba ¿No? Hace poco Ya en uno De los programas Del fondo Platiqué Con Taibo Acerca de la novela Le gustó mucho El título Ni siquiera sé Si la ha leído Él ¿No? Pero Bueno Yo estoy muy contento De haber publicado La novela En el fondo De haber publicado La novela En la colección popular ¿No? Cuando uno ve Los nombres De los autores De esa colección Pues es verdaderamente Emocionante Pertenecer a esa colección Y este Y también Que se haya publicado En un formato Que es muy económico Que va a permitir Que mucha gente La lea Este Entonces yo estoy Absolutamente Encantado Con el resultado Ya serán Serán los lectores Los que digan Si está buena Si está mala Si les gusta O si no les gusta ¿No? Yo hice mi mejor esfuerzo Estoy muy contento Con todo el proceso Y estoy muy muy contento De que se haya publicado En el fondo Muchísimas gracias Por la entrevista Un abrazo Muchas gracias a ti Mónica Muy amable Gracias por ver el video